Cuando elegimos en este momento, el juego nos hace libres. Es una temática que, bueno, en este momento los chicos están de acuerdo a sus necesidades, a sus inquietudes, uno va transformando el juego en algo que ellos puedan transmitir, ¿no? De acuerdo a sus problemáticas. Bueno, y todo el trabajo del año se sintetiza en la muestra de hoy, que llegan con mucha ansiedad los chicos. Sí, llegan con mucha ansiedad a pesar de que hay chicos que regresan y se van y vuelven, así continuamente va fusionando el grupo. Y también va fusionando la muestra, porque uno arranca con una idea y después se tiene que ir transformando de acuerdo a las ausencias o las necesidades de los chicos. Es una etapa muy especial de la vida, la adolescencia, ¿no? Y aquí aparecen como también distintas inquietudes que uno como tallerista debe ir canalizando, ¿no es cierto? ¿Qué te deja vos este grupo? Bueno, todos los grupos que pasan por esta institución, que es muy importante, dejan una enseñanza más allá para los chicos, sino para los talleristas, ¿sí? Nos deja firmes en esta vida, como para enseñarles y que ellos se lleven algo de valor importante para la vida de afuera, ¿no? Bueno, la muestra de hoy, obviamente que público en general, pero muy especialmente los afectos de los chicos. Sí. Los papás, las mamás. Claro, claro, generalmente vienen los padres, los abuelos, los hermanos, pero está abierta al público en general, sí. Bueno, luego de esto, un receso. Llega el verano, no habrá clases o quedará algún tiempo más. No, luego de esto ya el taller, al menos el mío, se cierra, ¿no? Pero siguen las actividades de los ensayos para la programación que viene en verano, enero, febrero, que todos los días hay funciones diarias. Bueno, ¿son cuántos chicos los que forman parte de esta muestra? En este momento, 12 chicos son. Habían más chicos, pero como te digo, viste, de acuerdo a sus necesidades, van abandonando, dejando otras cosas e incluyéndose en este taller. Así que, para algunos era su debut. Sí, para muchos, porque muchos chicos se fueron porque ya eran grandes, ya no entraban en este taller. Entonces, muchos chicos son nuevos y son muy pequeños. Entonces, no hay muchos chicos que estén al límite del taller este.